Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué? ¿Y desde cuándo estás pensando todo eso que nos has dicho? Uf, y he visto que mi mamá sale del cuarto y entra mi tío. Los he visto abrazados durmiendo y también he visto la ropa de mi tío. Casi todas de mujer. Lo que no sé es cómo les voy a decir de ahora en adelante. Mira, esto es para ti. ¿Qué es? Una cartica que te hice. Ella te dejó esto. Saqué la carta que me mostró mi papá. O sea, no la hizo Juliet. ¡Diana! Creo que te voy a jugar una broma. No vamos a pelear, ¿no? ¿Se va a poner bien, mamá? No sé. A su mamá le dieron siete años más de cárcel. ¿Siete años? Júrelo. Mi mamá no se puede enterar que nosotros no estamos yendo al colegio. Ni la mía tampoco. Pero mañana se graduan mis hijos, doctor. Yo no me voy a escapar y mucho menos ahora que estoy a punto de completar mi condena. Tía, ¿será que mi mamá va a estar mañana en mi grado? Mañana nos graduamos. ¡Ay, no se está bueno! Martina, siéntate a almorzar con nosotros y hablamos sobre el grado en general. ¿Te parece? Yo no voy a ir, Efraín. ¿Qué? ¡Victorino! Tampoco me griten, mamá. Quiero que acompañes a tu hermana mañana en su grado. Ay, no, 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 mamá, no, no. Tú sabes que esas cosas a mí no me gustan. No me importa que no te guste. Ella no tiene quien la acompañe. Vas a ir tú. ¡Victorino! ¡Victorino! Es que la verdad, acabo de pedir la casa por cárcel para este su último año de condena. Y no sé si ese permiso nos pueda dañar el proceso. Mire, doctor, lo de mañana es tan importante para mí que yo prefiero que me dejen salir mañana y que yo pueda ver graduar a mis hijos en vez de que me den la casa por cárcel el resto de mi condena. Por favor, doctor. Bueno, 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 bueno. Si eso es lo que quiere, pues hoy me voy a mandar el formulario para la solicitud de permiso. Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. No esté bien. Disculpe. Disculpe. No se preocupe. Con permiso. ¿Será que mi mamá va a estar mañana en mi grado? Ay, pues Dios quiera, mi amor. El abogado está pidiendo permiso y si le dicen que sí, pues su mamá va a estar acompañándonos y viendo graduar a sus dos hijos y a mí, Emerson. Bueno, quítase el vestido con cuidado. Yo ahora vengo y se lo termino de arreglar. Me voy a buscar la ropa de Emerson. Tía, Emerson no le ha dicho nada todavía. No, ¿de qué? Ay, no de nada. Esperemos a que le cuente. Bueno, ahora regreso. Bueno, la espero. Dígale, primo. Dígale hoy. No se espera mañana. No voy a hacer que me la mate de un infarto. No sé, no sé. No sé, mano. Al menos su mamá mañana no va a estar. ¿Ah? No. Pero yo voy a acompañar a mi hermanita. Uy. ¿Voy qué? ¿Rico? ¿Cuál rico? ¿Cuál rico? Respete. La más linda, yo que raro. Respete. Pila, pilas, pilas. Venga, la gente del medio muerto. Venga. Que yo sé. Venga, dale. Es que mi amor. Quiero que acompañes a tu hermana en el grado mañana. Bueno, ¿y por qué no mejor vas tú? ¿O qué? ¿Te vas a quedar aquí encerrada esperando qué? ¿La muerte? Bueno, bueno, está bien. Está bien, voy yo. ¿Pero cuánto me vas a pagar? ¿Perdón? Mamá, pues yo necesito dinero para la gasolina del carro, para el valet parking, para comprar un regalito a Diana. Yo también tengo mis gastos, mamá. Y yo no soy un banco. ¿Sería bueno que trabajaras o no? Ya es hora. ¿Tan grandes? Mamá, pues yo necesito dinero para la gasolina del carro. ¿Este qué fue lo que hizo, primo, ah? Nada, primo, nada. ¿Dale? Nada. No le devolví el dinero de una mercancía que me dio para vender. ¿Está loco? ¡Qué idiota, hombre! ¿Por qué hizo eso? Mañana es la graduación de la carencita. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo y? No tiene vestidos, no tiene zapatos. Además le quiero hacer una fiesta bien bonita. ¿Buena causa o no? Está loco. Está loco. ¿Por qué no me pierde dinero prestado a mí? Usted sabe que yo nunca le digo que no, Vitorino. No, primo, usted siempre me presta. ¿Y entonces? Bueno, pues fui con el medio muerto a pedirle prestado. Le dije, primo, le dije. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué me dijo? Ah, que no, que él no presta dinero. Primo, él lo que quiere es que yo mate gente. Yo no, no, primo, yo no mato gente. Mire, primo, le va a tocar, le va a tocar. Porque yo, yo por lo menos no me pienso quedar vendiendo pastillitas de mi hogar para la vida. Usted tampoco. Tenemos que progresar, echar para arriba. No, pues yo quiero progresar. Esa es la forma. ¿Qué? ¿Pero matando gente? No. Yo no soy capaz. Mire, primo, nosotros estamos en una selva, la cual sobrevivió el más fuerte. Y si usted no hace lo que medio muerto le está pidiendo, me lo matan, primo, me lo matan. Yo creo que me van a matar. Y yo está la belleza, la osopa. Para matar perros, quebrar botellas, sacarme los mocos. Muy gracioso, muy gracioso. A ti despertámonos de aquí. Hágale. Hágale esa cabeza y vámonos de aquí. Pero moviéndose, tío. Yo no voy a ir, Efraín. ¿Qué? ¿Por qué no, madre? Porque no tengo ropa para acompañarte, hijo. ¿Tú no le has comprado nada a mi mamá para mañana? Hijo, tu mamá tiene ropa. Lo que pasa es que ya no... Lo que pasa es que sí tengo ropa, pero hace 18 años uso la misma ropa. Bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Puedes comprar algo? Me gustaría, lo que pasa es que... Lo que pasa, mi amor, es que la obsesión de tu papá de convertirte en general nos tiene sumidos en la indigencia, en la pobreza, en la miseria absoluta. Madre. Madre. Victorino, mañana es tu grado. Pero pasado mañana tengo que llevar los 100 mil dólares que cuesta tu carrera de oficial. ¿Comprendes? Y no es por preocuparte. Pero por más que hemos ahorrado, por más que hemos apretado el cinturón, aún nos siguen faltando 8 mil dólares. ¿Qué? Yo no sabía, papá. Yo pensé que ya teníamos el dinero que necesitábamos o que íbamos a pedir una beca. No pensé que faltaba. No, no, no. 8 mil dólares nos faltan. Es que los informes, la dotación, todo es muy costoso. Cuesta 100 mil dólares. Nosotros hemos estado ahorrando desde que tú estás recién nacido. No hemos malgastado el dinero. Porque la idea es convertirte en un general de la república. No sé, un general de la república, papá. Me has repetido tanto el cuento del general que yo ya me siento un general. Eso es. Excelente, hijo. Así me gusta. Uno tiene que visualizar lo que quiere para que se cumpla. Visualizar lo que uno quiere o visualizar lo que el padre de uno quiere para uno. ¿Por qué me estás hablando así? Porque mi madre siempre me ha contado que desde que yo estaba en su vientre tú me has trabajado para que yo sea un general. Por supuesto que sí. He trabajado para que seas un general. Y lo he hecho con la mejor de las intenciones, hijo. ¿O qué? ¿Es que ya no quieres ser un general? Sí. Afortunadamente para ti, yo sí quiero ser un general. Pero con mis hermanos no te confundas. Padre, ellos no quieren ser ni monja ni cura. Ay, Víctor, y no por Dios. Eso es lo mejor para ellos. Puede ser lo mejor del mundo. Pero si no es lo que ellos quieren, van a fracasar. Padre, déjalos que ellos piensen su vida. Que elijan lo que ellos quieren ser. Solo así van a ser felices. ¿Felices cómo? ¿Eligiendo qué? ¿Que sean subversivos? ¿Que sean vagos? ¿Unos inútiles en la vida? No, Víctorina. Mientras amen lo que hacen. Y eso es algo que me has enseñado tú. Que lo más importante es amar lo que uno hace. Padre, ojalá estés de acuerdo conmigo, porque de verdad es muy importante. Telemundo presenta. En noviembre nacerán Víctorino, Víctorino, Víctorino y otro Víctorino. ¿Nacerá? 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 ¿Víctorino? Encuentre a Víctorino y otro Víctorino. ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Víctorino, 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 Víctorino. Cuando Víctorino encuentre a Víctorino y otro Víctorino, ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? ¿Qué tal? Linda, hermana, pero ¿sabe qué? Le falta algo. ¿Qué? Espérese. Va. Está matando el frío. Uy, primita. Está divina, ¿verdad? Me va a tocar espantarle a los novios. Ay, qué va, Emerson, no me moleste. Yo de novios no quiero saber nada ahorita. Y para su información, yo me los voy a espantar solita. Es que como no le presta atención a uno porque uno es pobre. Entre primo y pariente, la cosa es ardiente. Oye, Víctorino. Miren lo que me está diciendo, ¿qué tal? Emerson, ¿usted quiere que nuestros hijos salgan así con colita de marrano y todo, no, señor? Es que colita de marrano, soy mentira, primita. ¿Cuántos de nuestros amigos no tienen relaciones amorosas con los primos y qué le ha pasado? Ahí está, vea, hasta este man conoce a Arío y a Diana, ¿no? Sí. ¿Tienen hijos? Pues sí, pero es que yo no soy Diana. Ahí está. Es para allá. Hermana, párese. Señor. Cierre los ojos. Usted fíjese que no los vaya a abrir. No, 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 los ojos. No los cierre. Digo, sí, ciérrelos, no los abran. ¿Ya? Mira. Listo. Listo. Ay, Víctorino. Víctorino, esto está muy bonito. Es de oro. No la vaya a botar. ¿Cómo se le ocurre que la voy a botar? ¿De dónde la sacó? Eso no se pregunta. Solo le digo que la he tenido guardada durante varios años. Hasta que aparezca la dueña. Pero como no apareció. ¿Cómo así? ¿De quién es? Me la encontré así como cinco años tirada. En la calle. Yo vi cuando se le cayó a una niña. Si quieres, te llevas esto. No sé un modo, no respondo. La recogí. La perseguí para entregársela y... No la alcancé. Agaché la mirada. Me voy a ir a la cara. Está bien. ¿Es que usted no me tiene miedo o qué? La verdad, la verdad. No. Después volví a su casa y... Y ya no estaba ahí. Así es que tanto tiempo guardándola para entregársela hasta que apareciera y... Yo creo que jamás va a aparecer. Así es que como le dije, hermana. Es suya. Hermanito, muchas gracias. Está divina, Camilo. Mire la piedrita, me combina con el vestido. Está muy bonita. ¿Me puedo poner la caimita mañana con mi vestido? Pues claro, Bruta. Para eso se la estoy dando. ¡Roy, Camilo! Agoté, agoté, agoté. Tranquila. La gente es medio muerta. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, Víctor? Levanten el cuchillo. Vamos, rápido. ¡Eh, claro! ¡Eh, shh! ¡Ah! ¿Qué es lo que está pasando? Karen, por nada de mundo voy a abrir la puerta. ¡Los dos! ¡No la abran! ¡Ciarme! ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Se da cuenta, Vitorino? Hasta que le vas que le metiste a uno. ¡Suscríbete la voz! Tranquilo. Mañana salimos listos, hombre. Yo le consigo el dinero a medio muerto y ya. ¡Ájale! ¿Quién será? No sé, no sé, pero Vitorino dijo que no abriéramos la puerta. ¿Ahora en qué anda, Vitorino? ¡Ay, no! No sé, Camilo, por Dios, santísimo. ¿Y si tú más la puerta? Camilo, esa gente va a tumbar la puerta. ¿Qué hacemos? Estar tranquilos, hermanita. Nosotros no le debemos nada. Lo importante es estar en paz con la conciencia. Sí, pero si esa gente que está ahí afuera no sabe leer la conciencia. ¿Qué hacemos? ¡Escóndase! ¡Escóndase ya! ¡Esconda! ¿Dónde está Vitorino? ¡No está! Tumbemos la puerta, topo. Lo que sea. Lo que dijo el jefe. O Vitorino o cualquiera que esté ahí. Lo que sea. Hagámosle que está fácil. Sí, sí, sí. Espere, espere, espere. Los dos al tiempo. Espere, los dos al tiempo. Los dos al tiempo. ¿Y con qué derecho nos viene a tumbar la puerta? Su hermano nos debió un dinero. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se lo cobra a él en vez de meterse con la casa? El problema es que usted nos va a tener que acompañar. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque así lo dice la ley de la calle. Así que andando. ¿Y por andando? Yo con esas novia ni un lado. Ah, bueno. Pues si no quiere por las buenas, tendrá que ir por las malas. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Una zarigüeya. Yo me la pido. A mí nadie me toca. Suelte eso y se va con nosotros. O su hermano muere. No lo haga, Karen. No lo haga. Estoy hablando en serio. Cuento hasta tres. O le vuelo la cabeza a su hermano. Uno. Salga a correr, Karen. ¡Lo matan! Dos. Tres. ¡Espere! Ya. Así está mejor, primor. Uy, uy, uy. Al jefe le va a encantar. Está como para el cumpleaños de él. O para el mío. No me va a ir a hacer nada, por favor. Si su hermano aparece pronto, no le va a pasar nada. Busque a su hermano el ladrón. Dígale que su hermana está decomisada. Que si quiere recuperarla, vaya por ella donde me dio. ¿Entendió? Me dio muerto. ¡Quieto! Y si da aviso a la policía, su hermana se muere. ¡Camilo! ¿Entendió? No le vayan a hacer nada, por favor. Venga, ¿y usted cómo se llama? Niña. ¡Karen! ¡Karen! ¿Ah? ¿Usted no entendió? Dije que se caerá ahí, ¿ah? ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Camilo! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Escuché un disparo! ¡Casi me lo pegan y se llevaron a Karen! ¿Quién? No sé, unos tipos que preguntaban por Victorino. ¡Ay, Dios mío! ¡Es tan quieta! ¿Qué hacemos, tía? ¿Qué hacemos? ¡Vamos a la policía! Dijeron que si llamábamos a la policía la mataban. Si ve, Camilo, se da cuenta. Yo les dije que Victorino andaba en malos pasos, pero claro, a la tía Amparo no le creen. ¡Ay, Dios mío! Voy a buscar a Emerson para que nos ayude con Victorino. A ver dónde está. No, tía. Emerson está con Victorino. ¿Qué? Emerson está con Victorino. Camilo, usted no se preocupe. Mire, mi Dios aprieta, pero no ahorca. Déjeme, yo ahorita vengo a estar aquí. Oye, tranquila, tía. Tenga cuidado por ahí. ¡Ay, qué miedo! Mira, mira. Si tengo más dinero del que está anotado en mi libreta, te compro unos zapatos nuevos, un vestido bien hermoso para que puedas ir a la graduación de tu hijo con toda tranquilidad. ¿Te parece? Efraín, has contado ese dinero tantas veces. Tú sabes que no hay más. Ay, mi vida, por favor, ten fe. Acuérdate lo que hizo nuestro señor Jesucristo. Él tomó cinco peces y los convirtió en miles. ¿Ah? Cierto. Espérate. Creo que me faltan 200 dólares. Sí. ¿Vas a contar de nuevo, Efraín? Ay, no. Es que no sé. Se pudieron haber desaparecido o algo, pero... Efraín, es tarde. Estás cansado. Yo llevo cuatro horas esperándote. Por favor, acuéstate. Espérate. No, voy a contar otra vez. Hasta mañana. Y arreglate las ocho. Listo, listo, Julieta. Apúrate, apúrate. ¿Ya se durmieron mis papás? Sí, 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 claro. Y mira, ya tengo el dinero. Apúrate. Bueno, pero espérate y me avisto. Corre, corre, apúrate. ¿Qué pasa? Buenas, familia. ¿Qué es lo que hacen? Es que no lo soporto, no la soporto. Esta situación está llegando a límites peligrosos. Sí, y esa loca es capaz de matarme porque las locas son peligrosas. Ay, por favor, Gloria. Francisco no es capaz de hacer una cosa así. Ah, es que si ella no es capaz, yo sí la mato. Por favor, no digas estupideces. Es que me da mucha rabia, Julián. Ya son cinco años, cinco años aguantándomela. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada para sacarla de la casa. Nos tiene chantajeados con contarle a Victorino que es adoptado. Ah, no. Si Francesca está pensando que con chantajearnos va a vivir en esta casa para siempre, está muy equivocada. Mi amor, nos va a tocar. Porque si la echamos, le va a contar a Victorino toda la verdad y posiblemente perdamos a nuestro hijo. Julián, ¿y qué tal si nosotros nos adelantamos y somos quienes le contamos a Victorino toda la verdad? ¿Tú crees? Lo he estado pensando. Victorino ya es un hombre de 18 años. Estoy segura que él lo va a entender. ¿Y qué tal que lo tome por el lado contrario y salga como un loco a buscar a sus verdaderos padres? No, no, no. Eso no va a pasar. Estoy segura que no va a pasar. A lo mejor estamos exagerando. No sé. No sé. Déjame pensarlo. No sé. Ay, mi amor. Lo que sea, lo que sea, tenemos que hacer para quitarnos ese chantaje de encima. Y yo te voy a decir una cosita. O se va Francesca de esta casa en el término de una semana o me voy yo. La edad de son y número Lo nuestro es algo mágico Es un amor tan químico Se nos ha vuelto trágico Quererte es mi pecado Es mi único destino No hay nada que yo pueda resolver Porque es mi amor Tío, ¿y por ejemplo tú cómo haces para usar esos tacones sin caerte? Mi amor, muy fácil. Mira. Miras al frente, erguida, con los hombros atrás, con seguridad y vamos, mira. No, tío. Usted sí es mucha loca, ¿no? Bueno, loca, pero decidida. A mí no me gustan las medias tintas. O sea, eso no es. Eso me gusta, tío. ¿Cómo, tío? ¿Cuándo me vas a empezar a decir tía? Ah, cuando quieras. Si quieres de una vez. ¿Sí? Sí. Bueno. Tía. Qué lindo se oye. Tía mamacita. Mi amor. Te quiero mucho. Tú eres lo único por lo que no me he querido morir. Lo único por lo que vale la pena vivir, mi amor. Yo no sé, tía. Yo también te quiero mucho. Francisco, tenemos que hablar muy seriamente. Estoy muy ocupada en este momento. Es urgente. Mira, Julián. ¿Urgente? Lo único verdaderamente importante en mi vida es Victorino. El resto, incluyéndote, me tiene sin cuidado. De mañana no puede pasar lo que te tengo que decir. Bueno, ahórrate tus palabras. No me interesa. ¿Cómo pudiste ser así? Así, así. Devuélveme el corazón. Nada, mi amor. ¿Qué? Me quieren echar de la casa y en eso, en eso andan hace años. No, 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 no. Tía, tú tranquila. Tranquila que yo no lo voy a permitir. El día que te toque salir de esta casa yo me voy contigo. Para seguir adelante y poder arrancarte de mi corazón. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasará? Tranquilo, patrón. Esta semana le mando otras tres bebés. De hecho, aquí le tengo una, pero está decomisada. Porque el que decomisa, buen decomisador será. No, 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 no. No, tranquilo, patrón. Que si no aparece el dueño, yo se la mando. Bueno, si quieres, mándamela de una vez. No, no puedo, patrón. Esperemos a ver si el hombre aparece. Me conviene tenerlo aquí. Sí, sí, es el muchacho del que le hablé. Sí, ese que tiene muy buena puntería. Entonces, lo voy a estar esperando porque ya le tengo varios trabajitos. Uy, no es más que diga, patrón. Mira, quiero mandar al olvido a un paciente que no me ha querido pagar una cuota de mantenimiento. Es más, ha desafiado mi poder diciendo que no me va a pagar nada. ¿Y qué quiere que hagamos? Yo mañana te mando sus fotos y sus coordenadas para que me lo saques de circulación. Ah, ese es un buen trabajo para negociar con el hermano de la decomisada. Mira, hazlo con quien quieras y como quieras. Yo a ese tipo lo quiero muerto mañana mismo, ¿me oyes? Tranquilo, patrón. Mañana muy temprano espero los datos del paciente y cuente con eso. Mañana en la noche ese desgraciado ya no va a existir. Ok, viejito, hablamos. Patrón, 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 una cosa eh, disculpe y ¿cómo cuánto dinero hay por la diligencia? Cinco mil dólares. No, patrón pero ¿no alcanza por lo menos a los diez mil dólares? Siete mil por ser tú, nada más. ¿Sí? Bueno, patrón está bien pero solo porque usted es un buen cliente, ¿no? Cuente con eso. me pides que no me dispara y no me dispara acá yo. Todo el malo me dice que no me dispara aquí está, señor. no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corra para allá. Qué bien. Encontré una buena fórmula para que su hermano la saque de aquí. Mi hermano lo va a matar. Te lo aseguro. Ya lo conozco. ¡No! Qué bueno. Bonita hora de llegar, ¿no, Victorino? ¿Qué pasó? ¿Les dejaron algo a estos tipos? Nos dijeron no. Se llevaron a Karen. ¿Qué? Sí, y le dejaron dicho que si quería ir por ella que fuera donde un tal medio muerto. Me imagino que es uno de sus amigotes. Dios mío. ¿Sabes qué? Tiene que hacer algo rápido. Recuerde que mañana es el grado de Karen. ¡Maldito medio muerto! ¡Le dije, le dije, Victorino! Con medio muerto no se juega. Está bien, vamos y hablamos con él antes de que le hagan algo a la prima. Hace algo, mi hermana. Le juro que lo mando. ¡Oiga! Su mamá lo anda buscando como loca. Fíjale que yo también la quiero mucho. Que feliz Navidad, que feliz tía de la madre, feliz todo, ya. ¡Doscientos! ¡Doscientos! ¡Martina! ¡Martina, mi amor! ¡Nos robaron, mi amor! ¡Nos robaron! ¿Cómo de ese miedo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que nos robaron? Sí, faltan 200 dólares, estoy seguro. ¿Será que se entraron los ladrones? Ay, Dios mío, Efraín. Si se hubieran entrado los ladrones, se hubieran llevado todo el dinero, no solo 200 dólares. Bueno, sí, eso es cierto. No, cierto no, obvio. ¿Y qué tal que el ladrón esté dentro de la casa? Efraín, vuelves a mencionar, eso me pongo muy molesta. Cuéstate. Pero, Martina... Una vez por todas. 200 dólares, Martina. ¿Te imaginas cuando mi papá se dé cuenta? Ya será tarde, pero al menos habremos asegurado la comida de un mes. A lo mejor ni lo nota. Sí, sí lo va a notar porque él cuenta ese bendito dinero todos los días. Pero no importa. Lo importante es que mi mamá no se siga muriendo de hambre y de tristeza. Mientras Victorino se come todo ese dinero en su tal carrera militar. Ay, no hables así del pobre Victorino. Él no tiene la culpa de lo que está pasando. No importa, pero sí es por él que mi papá nos tiene aguantando hambre. Y es por él que a nosotros no nos presta atención. Y es por él que somos los peor vestidos de nuestro colegio y de nuestro barrio. Y sí, es por Victorino. Que mi mamá no estrena ropa hace casi 20 años. Estoy arrepintiendo de no haber sacado más dinero. Bueno, por ahora sigamos haciendo el mercado. Tenemos que regresar rápido a casa. ¿Qué tal que mi papá se dé cuenta que no estamos? ¿Cómo se te ocurre despertar los niños hasta ahora? No seas inurmano, Efraín. Martina, yo no voy a permitir que el sueño de mi vida se trunque por culpa de un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás desconfiando de tus hijos como lo hizo Jacob? Dios mío, a ver, ¿cómo se te ocurre pensar que tus hijos te sacaron dinero del escondite? Dios mío, es que, ¿cómo lo puedes creer? No, pero es que mira, Martina... No, pero nada. Si quieres hablamos mañana con ellos al desayuno. Bueno, está bien, Martina. Pero mañana hablamos con ellos al desayuno. A dormir. A dormir, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, hermanita, ahora sí a comer rico. Victorino. Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Entren que el jefe los está esperando. Uy. Venga, primo. No se vaya a poner a decirle nada al medio muerto. O nos matan aquí mismo. Si le hizo algo a mi hermana, lo mato. Porra. ¿Y usted no dijo que no era capaz de matar a nadie, entonces? No, pero se meten con mis hermanos y mato al que sea y como del muerto. No, pero se meten con mis hermanos y mato al que sea y como del muerto. No, pero se meten con mis hermanos y mato al que sea y como del muerto. Sigan. Sigan, muchachos, bienvenidos. Sigan, 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 sigan. Sigan. Tomen asiento. Eso me gusta. Que vengan rápido. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi dinero? Yo le voy a pagar medio muerto, pero devolvame a mi hermana. Ella no tiene velas en este entierro. No, señor. Ella no se va hasta que usted no me haya pagado lo que me debe. Medio muerto, ella no tiene la culpa de lo que yo haga. Déjela ir. No, 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 señor. O me paga o ella se muere. Y de paso usted también. Claro está que yo le tengo un trabajito con el que me puedo cobrar por derecha lo que me debe. Y a usted le quedan unos buenos dólares para que viva unos meses a sus anchas. Lo que tengo que hacer es matarlo. Descártelo. Yo no me voy a convertir en un asesino solo porque usted lo quiera. ¿Vittorino no tiene alternativa? ¿O quiere que su hermana se muera? ¡Topo! ¡Topo! Topito. Si en cinco minutos... No, no, no. Si en tres minutos no he salido de esta habitación y no lo he llamado, tenga la bondad y mata a la hermana del caballero. Pero la mato yo. No, le hace algo y lo mato. Nos morimos todos, Vittorino. A eso vinimos. Ya escuchó tres minutos y contando. Vaya a ver. A mí me da mucha pena, pero con ustedes toca así. Diga, ¿qué tengo que hacer? A eso está mejor. Merson. Merson. Déjenos solo su momento. Vaya. Cierre eso. ¿Qué es? Tiene que matar a un cliente que le quedó mal a mi patrón. Pero medio muerto yo le dije que no voy a matar a nadie. Dejémonos de tontadas, Vittorino. En dos minutos van a matar a su hermana. ¿Qué digo dos minutos? Minuto y medio. Es que entiéndame, medio muerto. Yo nunca he matado, no tengo la experiencia. ¡Me van a matar! Yo tengo un truco para que nunca falle. ¿Cuál? Usted tiene que matar a alguien que usted quiera. Está loco. No, 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 no. Yo no estoy loco. Yo soy psicólogo y funciona. Vittorino, si usted mata a alguien que usted quiera, después del resto le vamos a parecer cucarachas. No, yo jamás mataría a alguien que yo quisiera. Le quedan 30 segundos y le juro que el próximo disparo que escuche en su vida será el que le atraviese la cabeza a su hermana. ¿A quién tengo que matar? Primero tiene que matar a Emerson. eso es para que me demuestre a Rojo. ¿Qué? 10 segundos. Pero medio muerto. Emerson es mi primo. Yo, 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 yo. 5 segundos. O su primo o su hermana ustedes cogen. Por favor, medio muerto, por favor. No, medio muerto, por favor. Es que medio muerto. 1. Esperen, esperen. Yo lo hago. Yo lo hago. Pero no mata a mi hermano. Por favor, medio muerto. Para mi hermano. No mata a mi hermano. No mata a mi hermano. La madreo. La madreo. Po Vera. Ah, Gracias por ver el video.